¡Hola! Aquí estoy de lo más feliz en la playa con esta hermosa vista. Hoy hace un sol maravilloso, de verdad, la temperatura está riquísima, riquísima. Hoy y mañana vamos a tener pues ahí por los 15 grados y yo ya me voy a quitar esta, me voy a poner a hacer ejercicios. Hoy me dieron ganas de ponerme, no sé si se ve por ahí, a subir y bajar esas escaleras para hacer mi calentamiento del día de hoy. Y después TRX, almuerzo vegano y a disfrutar de un día así de maravilloso. Gracias Diosito por estas bendiciones que me das. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 17 grados el 1 de febrero, no lo puedo creer. Estoy entrenando así, así, así. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ando con las medias super gruesas invernales. Ya tengo hasta calor en los pies. Ya terminé la parte de los abdominales con el TRX. Ahí están mis abdominales. Esto es lo que no tengo que perder. He perdido músculo en las piernas, en los glúteos, porque de ley, pues sin hacer pesas bien pesadas, eso es lo que a mí me pasa. Yo soy flaca y necesito sacar nalgas, cosa que no tengo. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y ya estoy lista para ponerme a almorzar mi vegano del día de hoy. Aquí hay quinoa, espirulina, zanahoria, tomate, tempe, que es soya. Soya texturizada, levadura nutricional, ajonjolí, semillas de cáñamo, ajo, cebolla, de todo un poco. No. Y ya está.